Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero hacer otro video de la serie vale la pena probar donde les voy a hacer una reseña completa de un producto nuevo de NYX y se llaman los NYX Whipped o Soufflé y estos son productos que son para las mejillas y para los labios. Este que yo les voy a mostrar en este momento es el color Berry Tea y es uno de esos colores que es los más potentes que tiene o uno de los que encontré dentro del display de Ulta de los más oscuros. Así que el día de hoy te voy a contar lo que la compañía dice que este producto hace, mi experiencia con él y un pequeño demo para que puedas ver su aplicación. Así que si estás interesada en conocer todo eso y mucho más, seguí mirando este video. La compañía dice que este producto es un 12 en 1, es una consistencia en mousse que se puede aplicar precisamente en los labios y en las mejillas para darle un toque natural y suave a las mejillas y labios. También tiene un acabado mate y es una textura cremosa. Eso es lo único que pude encontrar en el website realmente de este producto. Siento que no hay muchos reviews ni nada, no he visto nada realmente que salga en el momento que pongo esto. Así que lo que yo voy a hacer es darle mi opinión de cómo funcionó este producto mientras lo estoy utilizando. Es verdad, es uno de esos productos que primeramente lo abrís y sale como una varita, como si fuera un aplicador de brillo de labios. La única diferencia es que esta tiene como una forma de lágrima y realmente tiene la parte de adentro donde acumula un poco de producto como para tener una mejor aplicación en los labios. Tiene una punta súper finita, lo cual lo hace súper fácil de aplicar a la hora de pronto de delinear tus labios. Y como bien dice, es un producto tipo mousse soufflé, no sé si lo van a poder ver ahí. Sale, tiene como un pequeño detenedor que es lo que ayuda a que no salga mucho producto en la varita y se puede aplicar directamente en los labios dándole un poco más de precisión con la punta o se puede aplicar en las mejillas y difuminarse muy bien. Ahora, en cuanto a los labios, yo lo tengo en este momento en mis labios. Es una fórmula súper súper cómoda. Si bien se seca en un acabado mate, en mi experiencia se demora como unos 3 a 5 minutos a secarse completamente. Es una de esas fórmulas que todavía sale cuando te tocas los labios. Es decir, que no se seca al punto de resecar los labios y penetrar en los labios, sino que sigue estando por encima. Y en el momento que tomas café o que vas a, no sé, vas a tomar o comer algo, sí se puede notar que el producto va desvaneciendo poco a poco el color. Sin embargo, a comparación de un labial común, esto me puede durar hasta unas 3 o 4 horas e inclusive cuando se va desvaneciendo el exceso de producto que tengo por encima del labio, se va quedando como una pequeña mancha. Ahora, esto no es una mancha y si ustedes lo ven así, quizás así es lo que parece. Porque si lo comparo con mi Elizabeth Mott Tints and Sass, se ve súper similar. Y como pueden ver, esta de Elizabeth Mott, como a comparación, también tiene como un pequeño aplicador. La diferencia es que esto es súper líquido o huele también delicioso, pero eso es irrelevante. Pero en el momento que te lo aplicas se seca completamente y en el momento que te lo tratas de sacar, no sale para nada. Esto es verdaderamente una mancha de mejillas y de labios. Esto te da ese look como que estuvieras comiendo un helado o algo que realmente te mancha los labios y te los mantienen viéndose con esa apariencia por todo el día. Sin embargo, esto lo podría comparar más como un labial mate similar a los de Maybelline. No sé si ustedes se dan cuenta de los últimos mates que salieron. Es una fórmula muy muy similar. Quizás esta es un poco más ligera, pero se sale igual que los labiales mate de Maybelline y realmente no es de larga duración. No es que la compañía diga que tienen que ser de larga duración porque de hecho ellos no lo dicen. Simplemente dicen que es un producto de labios que se seca mate, que es una consistencia en mousse y que se difumina muy bien. Huele delicioso, huele como si, como no sé, como unos cupcakes. Entonces en el momento que los pones en tus labios es súper súper agradable. No dura más de 5-6 minutos el aroma, luego que se seca se desaparece completamente, pero sí es uno de esos productos agradables de aplicar. Lo único malo es que cuando lo aplicas en los labios, como es tan cremoso y ese es el caso con los labiales mate de Maybelline también, tenés que tener mucho cuidado en donde lo aplicas porque sí puede que se salga de los labios. También si tenés alguna forma de labios que los labiales tienden a salirse, esto también puede ser que se salga de las líneas. La única manera de solucionarlo es aplicando la menor cantidad de producto posible y no entusiasmarte y ponerlo en capas, ya que eso hace que el producto quede más grueso y se salga más fácilmente. Una capa fina, delineando por fuera los labios, es lo que por lo menos yo he notado que es la mejor aplicación que le puedo dar para los labios. Sin embargo, el uso que más me gusta para este producto es para las mejillas. Y si bien no es una mancha como la Tint & Sass, sin embargo es uno de esos productos que también se tienen que difuminar inmediatamente. Es decir, poner una gotita y difuminarla con una Beauty Blender, siento que esta es la mejor manera, la manera que se ve más natural. También les voy a mostrar en el demo, lo utilicé con una brocha, pero como ustedes pueden ver se ve mucho más dramático. Entonces, eso creo que es una de las cosas positivas que tiene este producto. Si sos una de esas personas que te encanta ponerte el rubor súper oscuro y dramático, se puede hacer utilizando una brocha. Y si lo que querés es darle un look súper suave, como por ejemplo el que tengo en este momento, tendrías que simplemente utilizar una Beauty Blender o algún tipo de esponja que te ayude a difuminar, que penetre en la piel y que se vea como un flash de color o como un color natural, que tus mejillas están como radiantes y saludables. Así que se puede utilizar de esa manera. Finalmente, este producto lo volvería a comprar definitivamente. Realmente, siento que para mí esta fórmula me dura todo el día las mejillas. No se corre para nada, no se salen pedacitos, no se salen parches. En los labios es súper cómodo. Y si bien quizás no es una de esas fórmulas que te duran 12 horas, siento que 3 o 4 horas comiendo y tomando, siento que igual es bastante tiempo para que permanezcan los labios. Este producto sale solamente 6 dólares. Y si sos una de esas personas que es súper minimalista, que les gusta tener lo básico para el maquillaje, esto te sirve para los labios, te sirve para las mejillas. Es súper compacto. Si lo comparo con el tamaño de mi mano, se puede llevar en la cartera. Y realmente es uno de esos productos que al tener un aplicador es muy fácil de utilizarlo de carrera, ya que para los labios tiene el aplicador y para las mejillas se puede difuminar con la mano aplicando muy poca cantidad de producto. Definitivamente voy a comprar más colores. Siento que es uno de esos productos nuevos, innovadores y que funcionan. Pero si lo que estabas esperando es que fuera una mancha, literalmente una mancha de mejillas o de labios, de esas que se pegan, se secan y no se mueven, este producto de NYX no es eso. Sin embargo, si tenés piel madura o si tenés arruguitas o si tenés cosas que querés difuminar, te súper recomiendo esta fórmula. Sirve para muchachas jóvenes también. Pero a veces siento que los rubores en polvo se ven bastante más dramáticos y oscuros y quizás demasiado notorios para las personas de piel madura. Y esto creo que sería una solución. Inclusive si sos una de esas personas que hacen maquillaje en otras personas, tener cada uno de estos colores creo que sería una excelente inversión, ya que son súper económicos, de doble uso. Y además de todo eso, siento que se verían bien en una variedad de pieles, ya que se pueden difuminar a tener menos pigmentación o más pigmentación, de acuerdo vos quieras. Así que este producto trae ocho colores y se los voy a poner en pantalla en este momento, pero Ulta obviamente no tenía toda la variedad de colores, ya que muchas personas estamos atentas al principio del año para poder probar todos esos nuevos productos. Así que si has probado este producto, me encantaría saber tu experiencia con él. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Para qué lo usás? ¿Cuál es la mejor manera utilizarlo para vos? Y así poder compartir con otras personas que están tratando de decidir si esto es algo que vale la pena probar o no. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nuevos videos de lunes a viernes. Gracias por acompañarme. Chequea todos los links que te voy a dejar en la cajita de información o para ver el precio y otros reviews porque tiene casi cinco estrellas, cuatro estrellas y media en el website de NYX. Así que si quieres saber más información, todo eso va a estar debajo del video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.